Uno de ellos es la posición que sostiene el diputado oficialista José Figueroa, quien asegura que la medida vendrá a darle mayor capacidad de compra a los consumidores por la solidez que tendrá la moneda nacional frente al dólar norteamericano. Al existir una menor devaluación de su salario, en términos micro, se te incrementa el poder adquisitivo del trabajador. Y eso también ocurre con los demás precios de los servicios, con los demás precios de la economía. Esto tiene un impacto a nivel general. Sin embargo, para el diputado Alfredo César, del Partido Conservador, indica que esta jugada representaría para el gobierno un salvoconducto más para sostener la economía nicaragüense, fracturada por una crisis sociopolítica. Esta es una medida para tratar de evitar que la revalorización de las pensiones del INSS, que se hacen anualmente, de acuerdo al deslizamiento, sea menor. Para evitar que el pago de la deuda externa pública en Córdoba sea menor. Para tratar de disminuir la pérdida del valor adquisitivo del salario de los trabajadores, que va bien aceleradamente. Desde abril, el gobierno del presidente Daniel Ortega viene tomando medidas que buscan amortiguar las finanzas públicas, entre ellas la emisión de bonos de papel, una reforma a la ley de concertación tributaria, y ahora se hará una rebaja en la tasa de deslizamiento del Córdoba frente al dólar. Jimmy Romero, Vox TV.